La señora Nora Lafón, la dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo. A esta compañera la conozco. Bueno, les cuento que la semana pasada, el domingo fui a ver Muerde en el... ¿Cómo se llama? En Timbre 4. Y después me fui a ver otro espectáculo, que es el... ¿Ustedes recuerdan lo que había hecho Darío Grandinetti? Que era el pianista que tocaba todo el tiempo en el barco. ¿Se acuerdan? Bueno, un espectáculo precioso también, muy bien hecho. En un pequeño teatro que queda en la calle también Boedo al 800. Y vale la pena que sigan creciendo las salas en Buenos Aires, porque todo es maravilloso. Bueno, y les cuento que además tuve la suerte de poder ver en el Teatro San Martín, en la sala Cuenil Cabanillas, clase póstuma. Una maravillosa... texto creado y que además dirige de Alejandro Rodino. ¿A quién está dirigido? A la memoria de Juan Carlos Gené. Ah, qué bueno. La verdad que... Un maestro de actores. Un maestro de actores. Gran persona. Y gran persona. Pero además, ¿quién lo interpreta? Claudio Gallardú. Ah, bueno. Este, si hay un personaje maravilloso para hacer de Gené, es Claudio Gallardú. Que ahora da la edad del personaje, porque... Sí. No, no, porque estamos hablando del hijo de Gallardú. No. Bueno, y además está acompañado por Miguel Petrosini, por Celeste Jerez, por Enrique Dumont, de Natalia Santiago, Manuel Viñao y Ana Balbini. Y realmente es un espectáculo para el corazón. Porque está tan bien expresado esa necesidad que tienen los actores de sentirse que hay algo que está más allá de la vida. Esa potencia que hay que consolidar, que hay que manejar. Es como entender el porqué de la creación teatral. Y meterse en el alma de ese personaje que están representando. Pero sí, sí, sí. Además es maravilloso lo que hace Claudio, porque pensar que además él fue alumno de Gené, ¿viste? Entonces, ¿te acuerdan cuando se creó la banda de la risa? Sí. Que es una de las primeras cosas que hizo Claudio. Bueno, todo eso tiene que ver con una admiración. Y bueno, sobre todo para alguien que fue... Yo lo conocí a Gené, ¿sabes cómo? Pero si uno no admiraba a Gené... Escuchame, yo lo conocí a Juan Carlos Gené en un sótano, todavía en un sótano, cuando daba clases en un sótano. No fue vida de rosas la de todos. No, no, y después, además un tipo muy jugado políticamente. Pero por supuesto que sí. Y con Steve le hicieron cosas maravillosas. No, 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 cosas jugadas fue una de las cosas más maravillosas que tuvo este país. Yo lo conocí en Se Acabó la Diversión que hacía con Pepe Soriano. Bueno, con Pepe otro compañero, compañero peronista, Tama Torrante. Gené fue parte de la primera reunión de la Oestergen. Claro. Tuvieron Fernín Chávez y Juan Carlos Gené. Mirá vos, mirá vos, qué lindo, qué lindo. Qué lindos recuerdos, qué lindos recuerdos para tener en consideración. Bueno, y al margen yo quería hablar de algo que me pareció horrible. ¿Qué es la actuación de Shakira? No, lamentable. Yo no puedo creer que se le haya ocurrido hacer un show absolutamente como, no sé, era un estilo de danza que era totalmente erótica, ¿viste? ¿Para qué en ese momento una danza erótica? No, pero ¿para qué cantar en inglés? Es cuando las tribunas estaban llenas de gente que hablaba castellano. Pero por eso, pero además todo era ridículo. Pero forzado, ¿no? Todo forzado. Pero hay que ver que BlackRock, una de las grandes empresas conglomerado económico, compró todas las canciones de Shakira. Ah, claro. Entonces, ese fue el lanzamiento de BlackRock, no de Shakira. Pero era terrible. BlackRock domina todo el escenario mundial. BlackRock es dueño de todo, de 150 países que están arrodillados a BlackRock. Pero era absolutamente un show erótico. Un show erótico que no tenía nada que ver con... Y además, alargaron el entretiempo, porque duró mucho más que los 15 minutos. 27 minutos, 27 minutos. Una barbaridad. Lamentable. Lamentable, lamentable, horrible, todo espantoso, todo espantoso. Que no tenía nada que ver con nada. Que no tenía nada que ver con nada. No. Además, ¿por qué no lo hicieron antes, digo? Además se llevó, creo que se llevó 20 palos de dólares, una barbaridad. No, 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 horrible, horrible todo. Y además, bueno, ni hablemos de la organización, ¿no? No, eso... No, 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 la organización. Lo que pasa es que ellos no entienden lo que es el fútbol nuestro, lo que son los muchachos que van a ver el fútbol. Ellos se creen que son como los que van a ver el béisbol y el fútbol americano. Que se levantan para ir a comprar panchos y gaseosas cervezas. Bueno, ese mal negocio lo hizo la Colmebol, Diego. Eso fue un negocio con Estados Unidos. Agarraron la guita y dijeron, agarran lo que quieran. No les interesó a dónde jugaban. No les interesó, porque por algo bien se habló como habló el día anterior. No, y los campos de juegos destruidos que no se puede jugar. No, totalmente, los campos de juegos no servían para nada. Se lesionó nuestro Messi. Campos de juegos no, canchas. Con el campo mal hecho, porque no le pegó nadie. Son canchas de béisbol, canchas de fútbol americano. No son canchas de fútbol. Ahora, lo curioso. Digo, no son campos de juegos. Digo, digamos cancha, como decimos nosotros. Césped sintético, césped sintético. Por eso se hicieron mierda. Es que en el interior de Estados Unidos se juega al fútbol. Sí. ¿Qué diría Diego si estuviera? No, pero te digo que se juega al fútbol. Estaría puteando. Hay chicos que juegan al fútbol. Pero sobre todo en los colegios de mujeres, todas las chicas juegan soccer, como le dicen ellos. Bueno, pero es fútbol. Que los varones no lo juegan tanto. Pero también los varones. Ahora lo están empezando a jugar. También los varones están jugando a nuestro fútbol. Porque hay mucho latino ahora en Estados Unidos, entonces el fútbol... Es lo nuestro. Es lo nuestro. Es lo nuestro. Pero bueno, terrible, terrible todo y muy desagradable. Ni hablemos de la organización que, por favor, una hora y media después empezó el partido. Por favor. No, y toda la gente que se le metió en la entrada. Sí. Y no sabe manejar eso. ¿Cómo? Esta chica, la cantante, tiene un karma terrible. Ella se acercó a la familia de la Rúa y se tuvo que ir en el helicóptero del presidente. Se pasó el Barcelona y destruyó el mejor equipo de la historia. Fundió la carrera del Marino, que era el que jugaba de seis, yo ya ni me acuerdo el nombre. Lo sacaron el Messi del Barcelona. Piqué, Piqué, Piqué. Martín Piqué. Gerard Piqué. El número tres. El número tres de Barcelona. Fue Estados Unidos y Estados Unidos que venía la selección creciendo, creciendo. La fulminó. La fulminó. No, es una chica que, te diría, tratemos de no nombrarla, ¿ves? Mirámos cómo hace gimnasia. Pero, cuidado. Pero se contagió cuando se casó con Antonito, porque hasta ahí venía bien. ¿Sabés a quién salvó a...? No se casó con Antonito, se juntó con Antonito. Lo salvó a Wos, el argentino. Él hizo ganar un montón de guita con las canciones que hacen en dúo, digamos. Sí, pero no eran hombres, ¿eh? Contá todo, pero no eran nombres. Por las dudas. Bueno, por las dudas no hay que nombrar varios, te digo, ¿eh? Con la mano izquierda ya saben dónde. Pongan una foto de Pugliese detrás de ustedes, por las dudas. Sí, sí. Pugliese, Pugliese. Claro. Vamos, Baldo, querido. Don Osvaldo, por Dios. Don Osvaldo. Qué maravilla. No sé si ustedes pudieron verlo cuando tocó en el Colón. Qué maravilla ese concierto en el Colón. Por favor, qué cosa. El Colón era tal la cantidad de gente que había escuchando a Osvaldo Pugliese que fue una maravilla. O sea, los palcos no daban abasto de la cantidad de gente que había escuchando. O sea, los palcos no daban abasto de la cantidad de gente que había escuchado a Osvaldo Pugliese.